Muy bien, Venezuela acaba de titularse campeón del juego de hoy, se verá las caras con Panamá en la gran final, así que bueno, esta es la locura, gracias, gracias. Y seguimos acá con todo el pueblo de Venezuela, quien ha hecho acto de presencia, bueno, aquí hay gente de todas partes, de Tiburones de la Guaira, gente de los Cardenales de Lara, gente de los Leones del Caracas, en fin, bueno, aunque hicieron ustedes el audio, se los dedico, de verdad, de International Report para todo el mundo, ¿ok? Muy bien, International Report, transmitiendo en conjunto, en vivo, para toda Latinoamérica, para toda Europa, para el resto del mundo, a toda la comunidad espanohablante, y particularmente, a la ciudad que nunca duerme, Nueva York. Y felicidad de embarga al pueblo de Venezuela en este momento, tras haberse decretado campeón, y bueno, las finales de mañana, día jueves, así que, todo el mundo prevenido al bate, y síguenos, por favor, dale like, si te gustó el video, hazlo viral a través de las redes sociales, esto es International Report, report hour, hazlo viral a través de Natshap, Telegram, Whatsapp, TikTok, Facebook, Instagram, y por supuesto, la red social X, todo esto y mucho más, con la bandera venezolana de este hermoso niño que está acá, nos despedimos, así que, chévere, excelente, excelente, wow, que belleza, muy bien, muy bien, muy bien, espectacular, Venezuela, rumbo al campeonato de la Serie del Caribe, 2024.